Tanto el que no entienda Al llegar el día de esposar un carré Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo ablora, luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le tendrás a él Que quien soy tu hermola Para no estar sola pone y no a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Dilo el vino de luna, maldita su estampa, este juez de un vallo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de fiesta? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién está el hijo? De algún engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte, con el niño en brazos y ahí me abandonó. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de fiesta? Hijo de la luna. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguera la luna, para hacerle una luna. Y si el niño llora, menguera la luna, para hacerle una luna.